Muchos han tomado el anuncio del retiro mediático de Santiago Matías como algo literal. Sin embargo, cuando emprendemos el camino del análisis, nos percatamos de que podríamos estar en las puertas de un gran cambio en la comunicación de República Dominicana, que toca los intereses de periodistas consagrados y exitosos como Daniel Cántara, Julio Martínez Pozo, Eury Cabral y otros en esa línea. Acompáñanos en este capítulo de Impolíticamente Correcto a no tomar muy a la ligera este anuncio de retiro, entre comillas, de Alofoque. Han sido días difíciles para mí. He pensado hasta en el retiro de los medios de comunicación. Sonará un poco clickbait o un poco que estoy buscando sonido, pero ese es el sentimiento que he tenido en los últimos días porque han sido muchos años trabajando de manera ininterrumpida. y le he dicho a mi madre, le he dicho a mi gente cercana que estoy cansado mentalmente. Hay un cansancio físico que te agota, pero el cansancio mental es peor. Te consume completo y es lo que siento ahora mismo. No me siento bien desde el jueves. He obviado a hablar de muchas cosas que han pasado. Pero en ese momento creo que daré las declaraciones oportunas. Estoy sopesando mis retiros de los medios de comunicación. Tengo un gran equipo de trabajo que confío en ellos. No lo hago de manera efectiva, el retiro, porque tengo a mi madre enferma, a mi padre también, a mi hijo depende de mí. Y más dinero, más problemas. Mientras más uno crece, más responsabilidades uno se mete. Y en este momento estoy hasta el cuello de responsabilidades, retos y gente que depende de mí. No puedo ser egoísta. Mucha gente se ha ido con el amague en este anuncio repentino e inesperado de retiro de Santiago Matías. Y digo con el amague porque hemos tomado como bueno y válido el anuncio como tal y ni siquiera es un asunto de cuestionarnos si es real o si obedece a una estrategia mediática para mantener la vigencia. Y yo digo de manera categórica de que ambos ejercicios son futiles, son inútiles. Porque incluso siendo algo verídico, teniendo Santiago Matías la humana intención de desaparecer de los medios, él estaría obligado a volver el mes que viene, dentro de tres meses, dentro de un año. Pero al final del día volvería. Por lo tanto, no tenemos que estar pendientes o enfocarnos en este análisis a si es verídico o no su anuncio. Porque no es verdad que Santiago Matías va a poder mantener la monetización de su imperio teniéndose él mismo como gerente tras bastidores y dejando que sus talentos, que se yo, que si el Pachá, que si el doctor Nastra, que si el pastor Marcos Yarroide. No, 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 no. Los liderazgos no se heredan. Es como que si usted en el momento prime de la Z101 y el gobierno de la mañana le hubiese quitado a Alvarito para poner dos o tres buenos comunicadores que supuestamente hubiesen llenado su espacio. Hoy en día ese ejercicio quizás sea válido porque ya la variable Alvarito Arbelo no es tan determinante en cuanto al rating de la Z, pero en su prime usted no podía hacer eso. Ocurre lo mismo con Santiago Matías. Lo que él representa en esa plataforma es algo simplemente insustituible y él lo sabe. Ahora bien, si usted me pregunta a mí si lo que estamos viendo obedece a una estrategia, les diría claro que sí, para mí es evidente, pero no desde el punto de vista que lo está enfocando el resto de los, digamos, entes críticos que hacen contenido a través de YouTube e incluso en la radio y la televisión. Pero antes de revelarte por dónde va la cosa en realidad, en una trama que involucra a Luis Abinader, a Euric Cabral, a José Laluz, a Daniel Cántara, a Martín Esposo e incluso al mismo Sergio Carlos. Permíteme exhortarte a que nos apoyes suscribiéndote a esta plataforma. Tenemos habilitado el Patreon y las membresías para que nos apoyes, pero el mayor apoyo es que tú te suscribas si aún no lo has hecho y actives la campanita. Todo comienza por ahí porque entendemos que el que al final del día nos va a apoyar en Patreon es una persona que previamente se ha suscrito en la plataforma y nos sigue activando la campanita. Y por cierto, dejo el link de Patreon para que si así gustas puedas acceder ahora mismo y comenzar con tus aportes cuando quieras y con lo que quieras. Más recursos, mejores contenidos. Para que usted pueda entender este juego de poder, vamos a olvidarnos de Alofoque por un minuto y vamos a concentrarnos en Luis Abinader y Danilo Medina, que son la causa por la cual Alofoque decidió retirarse de los medios. Pero tenga paciencia y escuche esto. Luis Abinader está implementando un juego muy sofisticado y fino de cara a las bocinas. Luis quiere que los periodistas bocinas que eran elementos afines a Danilo Medina suelten en banda al expresidente y se acerquen no al PRM, sino más bien a él. Pero ¿dónde está lo sofisticado? ¿Dónde Luis Abinader propone un negocio que cambia totalmente la noción en la cual las bocinas solían hacer, digamos, su trabajo en los medios en favor de políticos? O en algo muy simple. Luis Abinader propone, mira, acábame, ataque al gobierno, haz lo que tú quieras. No me interesa eso porque yo sé que el juego ha cambiado a un nivel tal que si tú comienzas a hablar bien de mi gobierno, la gente no te va a creer. Por lo tanto, tu trabajo no va a ser efectivo. Ahora, a mí lo único que me interesa es que cuando yo le meta mano a Danilo Medina, cuando yo desarticule a Danilo, tú no te hagas eco del discurso de que es una supuesta persecución política. Tampoco te voy a pedir que hables a favor de mí. Simplemente déjalo en el aire. No hables ni a favor ni en contra. Señores, Luis Abinader lo que quiere simplemente es que las bocinas no le hagan el juego al expresidente cuando en este año 2021 comience la andanada que está en el libreto contra el danilato. Y por eso digo que es un negocio sofisticado. Porque hasta hace poco usted tener beneficios del gobierno equivalía a que usted le vendiese su alma al gobierno, a que usted le vendiese su sentido crítico. Pero Luis, que es un elemento evidentemente más sofisticado y más maduro en ese sentido que Danilo Medina. Y eso lo prueba el hecho de que él celebra todo lo que Sergio Carlos hace en el Antinoti. Y eso lo reveló el mismo José Ignacio Paliza cuando le dijo a Sergio Carlos en la entrevista que él hizo que en el Palacio lo relajan a él, como Jimmy Neutrón, en función de lo que se dice en el Antinoti. Eso quiere decir entonces que el mismo Luis Abinader, al ver el Antinoti, le celebra a Sergio Carlos cuando él le dice Tayota. Ese señor, Danilo Medina, no está a ese nivel de madurez. Y cuando ve a un Sergio Carlos que a través de una sátira lo sataniza en términos humorísticos, pues en vez de reírse lo que hace es que se encoaquello. Encoaquello con J, ¿no? Y se molesta porque no tiene ese nivel de madurez. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Alofoque, Santiago Matías y su retiro? Muy simple, señores. Nosotros habíamos dicho que el gran negocio de los periodistas bocinas no era ya la colocación de publicidad, sino más bien la obtención de contratos en el gobierno a través de segundos y terceros. Contratos que tenían que ver con la construcción de escuelas, contratos que tenían que ver con la construcción de un tramo, de una carretera. Muchos de esos periodistas reconocidos como bocinas, esa colocación publicitaria era simplemente una bicoca, una lisonja, porque el dinero real le entraba a través de esos cabildeos de contratos de obras con el Estado. ¿Y qué ocurre? Que Alofoque se ha percatado de que ese es el gran negocio. ¿Y en qué punto Alofoque revela ese interés ya por, digamos, dar el gran paso? Oh, cuando él dice que tiene otras obligaciones, por así decir. Cuando él dice, more money, more problem. Es decir, más dinero, más problema. Todo aquel que tiene una empresa sabe que para mantener una nómina, por ejemplo, de 100 mil pesos al mes, si usted la asumió entrándole 200 mil pesos, usted está obligado a cuadruplicar esas ganancias en aras de mantener esa nómina. Con Alofoque está ocurriendo algo similar. Llegó un punto en el cual él asimiló que tiene que dar el gran paso para mantener en pie su imperio. Y ese gran paso, señores, es entrar en el mismo negocio que están otros periodistas bocinas. Señores, la estrategia de Alofoque con esto no es otra más que darle a entender al presidente Luis Abinader el peso real de su nombre en la sociedad dominicana. Digo, mira, mira Luis, yo me retiro y mira cómo está todo el mundo hablando de esto. Obviamente yo no me voy a retirar. Pero mira que si Julio Martínez Pozo, Eury Cabral, José La Luz dicen mañana o Daniel Cantra que se van a retirar. Mira, eso a la gente le pasa ni fue ni fue o en todo caso no va a ocurrir como está pasando conmigo, que todo el mundo está hablando de eso. Este tema del retiro de Alofoque no es una jugada que busca mantenerlo vigente de cara a la sociedad dominicana. No, es una jugada política de cara al actual estamento de poder que lo representa Luis Abinader y le está o está más bien Santiago Matías con esto allanando el camino para que el gobierno lo tome en cuenta seriamente. Y así como Santiago Matías ve que Luis Abinader tuvo un acercamiento con Eury Cabral, nombrándole una comisión, lo cual evidentemente no quita que mañana tenga un acercamiento con Julio Martínez Pozo, ojo, si no es que ya lo ha tenido y no lo sabemos. Este retiro es un mensaje directo a Luis Abinader. Yo peso más socialmente hablando que todas esas bocinas a las que tú quieres acercarte. Come baby and talk to me, es decir, ven y habla conmigo. Esa es la auténtica jugada de Santiago Matías con esto. Un movimiento político, a través obviamente de lo mediático, para enviarle ese mensaje a Luis Abinader y posicionarlo en su top of mind para que también se sienta a negociar con él. Y si tomamos en cuenta que Santiago Matías maneja perfectamente el tema de la comunicación digital en la República Dominicana como nadie y también el aspecto de la monetización, es decir, cómo hacer dinero a través de estas plataformas. A un punto que podríamos decir sin el más mínimo temor a equívoco de que un Antonio Espaillat, amendo el efectivo que ha sido en el manejo de la comunicación análoga, cuando usted lo lleva al plano de YouTube y otras plataformas aledañas, usted se percata de que Santiago Matías está aquí y Antonio Espaillat aquí abajo. No, este es Antonio y este es Santiago Matías, ¿no? Incluso yo recuerdo que hace un año y pico, Antonio le propuso a Santiago Matías que fuese a trabajar desde una de sus emisoras a lo que Santiago Matías dijo muy inteligentemente que no. Hoy en día compra una emisora junto con este muchacho, con Osuna, la está dirigiendo. En fin, es decir que este joven tiene un ascenso que si usted lo ve desde el punto de vista de la suma cero, en el momento mismo que Luis Abinader se percate o le compre el cuento de que él es un elemento influyente, en verdad, pues le aguaría el negocio a un Julio Martínez Pozo y a un Erick Cabral y otros más, porque simplemente los estaría desplazando. No podemos hablar de que Santiago Matías no es influyente porque no le sumó votos a Gonzalo Castillo, señores, pero qué persona en República Dominicana, por influyente que sea, le podía sumar votos a un elemento que por más efectiva que fuese una estrategia, en el momento que él hablaba, simplemente desmontaba todo porque lo echaba a perder, no hacía que emanase credibilidad de la gente hacia él en función de su pobreza lexical. Como se deja ver a través de este análisis, este tema de Santiago Matías y su retiro no es tan ligero, no es un asunto farandulero, simplemente este joven entendió que podía con esta táctica dentro de una estrategia global posicionarse de cara a los elementos de poder político que en este caso lo representan Luis Abinader y el grupo de empresarios que está dirigiendo la cosa pública desde el palacio, pero esto no se va a dar sin que los intereses de, repito, Julio Martínez Pozo, Eury Cabral, Daniel Cántara y otros se vean seriamente afectados con el ascenso de Santiago Matías a lo foque. ¡Gracias!